Estamos viendo pues todo un resurgir de la gastronomía de Gijona a través de la etapa, el pequeño formato es el que realmente está entrando al público. Ir a comprarte tus empanadillas, hacerte cualquier cosa para comer y darte un paseo por el campo, bajarte al sal. Nos juntamos con los amigachos a hacer el coveteo que haré. Fem un ratón hasta la hora de sopar, que bueno, anem al pub que fa unos hamburgueses de escogenudes. Huele eso al pan recién hecho, al dulce, a la bollería, al hojaldre, a la masa, etc. Es totalmente distinto. Es un pueblo dulce, que empalaga, que te gusta. Una ciudad que está en boca de todos en Navidad, pero realmente no conocen la esencia de eso que se comen en Navidad, no conocen la esencia. Entonces tienen que venir a descubrir cómo es, qué es lo bonito. La fira de Nadal de Gijona es junta al millor torró en apenas 5-6 metros, es junta al millor torró de todo el mundo. El fabriquemos así nosotros. Es ponen a rodarles aixames y todo s'ilumina, porque todo está fosc y de momento no más veos que círculos de foc y son los tiqués a rodarles aixames. Y es muy bonito de ver.